Bienvenido a 50 en 50. The Front Gallery, ubicada en San Isidro, conmemora el Día Internacional de la Mujer presentando una exposición de arte que lleva por nombre Hashtag Mi Voz, en el cual trata de distintos eventos que han sucedido en los últimos años en redes sociales en el cual las mujeres han tomado el internet para alzar su voz. La exhibición trata sobre el tema Hashtag Mi Voz y estamos tratando de capturar la expresión de las mujeres con el movimiento Hashtag Me Too y tenemos unas piezas muy, muy emocionantes, también muy atrevidas, muy en la cara presentando la fuerza de la mujer con la voz, con su voz y con su modo de expresarse. Se les invitó a varias artistas mujeres para expresarse sobre el tema de redes sociales a través del arte. Las mujeres han tomado el internet para expresarse, para alzar la voz, para denunciar, para exigir. Basándonos en eso, dimos el título a la obra, a la expo, e invitamos a artistas a que desarrollaran una obra de arte basados en ese tema. Entonces tenemos artistas de Tijuana, San Diego, Corea, Argentina, Turquía, Italia, hablando sobre lo que ellas quieren decir. Tratamos de invitarlas a hacer algo alrededor del tema Hashtag My Voice. Cada artista interpretó esto de la manera que ellas querían. Algunas hablaron sobre cuestiones de género, algunas hablaron sobre sexualidad, sobre equidad, sobre acoso, muchos temas muy importantes. Este año en particular, la mujer, especialmente y particularmente en los movimientos políticos, ha tenido una voz muy fuerte que creo que va a continuar ese movimiento y esa energía a asegurar que durante los próximos ciclos de elecciones que existen en los Estados Unidos va a haber un resultado diferente a lo que se está viendo en estas últimas elecciones. No te pierdas esta exposición gratuita que estará hasta el 4 de mayo en The Front. Para más información, visita casafamiliar.org. Para 50 en 50, Juan Villanueva.